Hoy vamos a hablar del hospital de los Marqueses de Linares, el hospital de San José Raimundo, aunque todos los conocemos como el de los Marqueses de Linares, que se inauguró el 30 de agosto de 1917. Un edificio además que, como sabéis, es muy importante para nuestra ciudad, por un lado, la belleza arquitectónica, la singularidad del edificio, pero también por el uso que tuvo ese edificio, por lo que fue concebido para, de alguna forma, paliar las circunstancias de trabajo que vivían los mineros en el siglo XIX y principios del XX. Además, muy emblemático porque muchos de los linarenses han nacido en ese hospital, por lo tanto, tiene un cariño especial, creo que, de todos los linarenses. Además, este edificio se ha llevado a cabo un trabajo importante de rehabilitación para un poco recordar una rehabilitación en todo el edificio, pero también en la parte de la Capilla de la Crista, que en el 2012 inauguramos esa rehabilitación de la parte artística y museística, en el que se puso a valor lo que es todo, todos los enseres sanitarios, todo religioso, para que fuera lo que es hoy. Es un lugar para realizar eventos, congresos y, además, uno de los puntos importantes de los que un visitante no puede dejar de ver cuando viene a nuestra ciudad. Con ese motivo de este aniversario hemos querido hacer un amplio programa de actividades que comenzó ya en mayo, si lo recordáis, con esa jornada del CEL, Línea de Ciudad y Cultura, en el que se ha hablado de parte científica sobre la génesis del hospital, la arquitectura del legado y que ha continuado en el mes, precisamente en el 30 de agosto, con una muestra expositiva en la que el Archivo Histórico Municipal de Linares hizo un trabajo importante para enseñar documentos y fotografía inédita del Hospital de los Marqueses. La semana pasada hubo también un concierto inaugural de Musicalma, un concierto, además, que estuvo muy bien porque fue interactivo, en el que se intentó mezclar la música con la arquitectura y ya vamos a tener un programa a partir de todos los fines de semana para que hayan iniciativas para todos los grupos, que eso hemos intentado, que el objetivo que conozcamos, dar a conocer nuestro patrimonio a los ciudadanos y, sobre todo, a todos los públicos. Así que el próximo 30 de septiembre y el 5 de noviembre vamos a tener un taller de iniciación a la pintura, lo imparte Francisco López a partir de la 11. Todos los materiales van a estar allí para que quien quiera apuntarse y, bueno, la temática, por supuesto, va a ser el Hospital de los Marqueses. El 6 de octubre tenemos un espectáculo de ballet clásico a cargo del ballet de Linares, que, bueno, creo que no lo puedes perder por la belleza del espectáculo y por el espacio. En Halloween también vamos a tener el sábado 28 de octubre las visitas teatralizadas, con dos pases, uno para niños y otro para adultos. Y para familias, hemos pensado también hacer una gincana familiar para descubrir los enigmas de don José y Raimunda el 11 de noviembre. El punto de partida va a ser los jardines del hospital y vamos a recorrer todo el edificio buscando enigmas y así también aprender más de la historia de la ciudad y del hospital. Y el 28 de noviembre hemos querido hacer un concierto para la gente joven, en el que va a estar Música de Rop, van a estar a Tommy Glemon, Carlitos Hojas y Los Betabeles y Meletao, porque era muy importante, creíamos que los jóvenes también conozcan su patrimonio y acercar la música y los gustos de la gente joven también a las iniciativas culturales turísticas también creo que es muy importante. Y en el puente de diciembre vamos a tener talleres infantiles con los más pequeños, con desplegables y recortables del Hospital de los Marqueses. Y vamos a terminar el mes de diciembre con dos actividades, yo creo que pega muy bien con el momento de la Navidad, un espectáculo de magia, una noche de magia en el Hospital de los Marqueses, el 8 de diciembre a cargo del Mago Torre y ya en Navidad tendremos un concierto de Navidad en el que van a participar los alumnos del Conservatorio Profesional de Música Andrés de Segovia. Andrés Segovia. Como veis son actividades durante todo este último trimestre para todos los gustos, para todas las edades, con ese objetivo claro que es que todos conozcan nuestro patrimonio, que es la mejor forma de conservarlo, de amarlo y de que llegue a generaciones futuras. Todas las inscripciones son gratuitas, recordar que por el espacio son obligatorias que haya una inscripción previa, que lo podéis hacer a través del correo electrónico turismo arroba hitolinares.es o a través del pósito, que sabéis que está abierto de miércoles a domingo y allí podéis hacer la inscripción para disfrutar de este amplio programa de actividades del Hospital de los Marqueses. Hemos hecho también, si me lo voy a comentar, un folleto también del hospital en el que hemos, turístico, en español y en inglés, para que los visitantes que se acerquen al hospital tengan toda la información y, bueno, y además lleven a otros puntos de interés turístico de la ciudad. Así que tenéis también en el pósito el programa de actividades, aunque estará colgado en las redes sociales para que podáis acceder a toda esta información.